¿Cómo sería el gabinete de Milley? O al menos, ¿cuáles son los nombres que él mismo ha oficializado? Sí, a ver, hay algunos que los oficializó él, hay otros que son nombres que están en danza. Te digo porque yo estoy esperando que me confirmen. Entonces vamos a ver algunos nombres en la placa que no están confirmados, pero que suenan. Sí, algunos mencionados por él, oficializados, otros camino a hacerlo. Exacto, por ejemplo. Y muchos que los venimos adelantando en este espacio, porque como escuchábamos recién en la charla entre Milley y Johnny Viale, que también repitió esa información en otras entrevistas, Milley, es algo que viene diciendo, que viene armando sobre cómo piensa achicar el Estado. Jefe de gabinete, Nicolás Pose, eso está confirmado. Ministro de Justicia, lo confirmó él esta mañana, Mariano Cuño Libarona, confirmado. Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, confirmado. Si vamos a hacer una cruzada, una ayuda para Petovelo, porque va a incorporar todo, salud, educación, todo. Sí, es un superministerio que absorbe educación, que va a estar a cargo de Martín Krause, lo habíamos adelantado acá. Va a absorber salud también, suena fuerte Eduardo Filgueira Lima, en salud. También va a absorber trabajo y desarrollo social. Esos nombres todavía están en danza. ¿Y quiénes van a ser, digamos, los encargados de cada una de esas áreas? O sea, van a ser secretarías dentro del Ministerio de Capital Humano. Sí, que está a cargo de Sandra Petovelo, pero que después va a tener especialistas de cada uno de lo que eran ministerios, y que ahora quedarán áreas adentro de ese ministerio. Después, Ministerio del Interior, también confirmado el nombre de Guillermo Francos, hombre clave para mi ley, en esta nueva etapa en la que necesita más pragmatismo, más músculo para negociar con los gobernadores y con todos. Sí. Más, Ministerio de Infraestructura, este nombre todavía está, digamos, en danza. Es Guillermo Ferraro, y el nombre del que se habla para estar a cargo de vivienda, que viene trabajando hace mucho en la campaña con vivienda, es Ricardo Inti Alpert, que dependería del Ministerio de Infraestructura, que viene del peronismo, Inti Alpert. Después, ANSES, lo confirmó mi ley, también confirmado, Carolina Píparo va a estar a cargo. Hay muchísimos interrogantes con tema ANSES, ¿no? Exactamente, muchísimos. Después, Secretaría de Legal y Técnica, todavía no está confirmado. Suena Santiago Viola, que trabajó como apoderado de la libertad de avanza durante toda la campaña. Yo le pregunté a Santiago Viola y dijo, eso circula, pero todavía nadie me confirmó nada. Cancillería, también lo mismo, Diana Mondino suena, pero entendemos que va a estar ahí si es que no tiene un cargo mayor. Ministerio de Trabajo, también suena Gustavo Morón, pero todavía no está confirmado. Que no tendría categoría de ministerio. Sí, y después en energía, siempre quien estuvo armando todo lo que es el plan de transición energética y de crecimiento y desarrollo energético del país, es Rodríguez Chirrilo. Ahora, si va a quedar él a cargo de la Secretaría de Energía, también es un interrogante, estaría dentro del Ministerio de Economía, ese área, porque suena ahí, Macri quiere meter, digamos, alguien de él, y se habla de Iguacel. Así que hay que ver qué lugar le queda a Chirrilo, que estuvo trabajando en todo este plan, y qué lugar le queda a Iguacel. Son nombres que están en danza. También están en danza Florencio Randazzo, que hay que decir que desde la mitad de la campaña, tanto él como Schiaretti ya empezaron conversaciones con la Libertad Avanza para empezar a construir algo más dialoguista y tener un poco más de gobernabilidad. Se habla de algún algo que va a tener Florencio Randazzo en esta nueva etapa del gobierno de Miley. Lo mismo Luis Toto Caputo y lo mismo Sturzenegger, que lo habíamos contado acá, en este espacio que venía dialogando y trabajando con Miley. En principio, en secreto, de hecho, en algún momento un colega, Carlos Pagni, dijo que estaba trabajando con ellos y Sturzenegger tuvo que salir a desmentirlo porque le trajo algunos problemas que tenía con sus compañeros juntos por el cambio. Bueno, hoy se confirmó que sí, que estaba trabajando con la Libertad Avanza. Y algunos nombres más que están en análisis. Los ponemos así porque, bueno, obviamente es una transición y están definiendo una fuerza nueva, outsider, que está tratando de construir un gabinete para llegar al 10 de diciembre con los nombres, ¿no? Dame la próxima imagen, ¿sí? Porque hay más nombres. Y déjame sumarle a alguien que se presenta en redes sociales como un desarmador de cepos. Demian Reidel, que enérgicamente en redes sociales dijo, yo estuve ahí acompañándote, digo, en redes también se dicen muchas cosas que no sirven y algunas que tienen una importancia superlativa en el camino a una designación, ¿no? Sí, por eso. Hay muchos nombres en danza, hombres clave que estuvieron durante toda la campaña muy cerca de Miley, muchos eran en secreto, muchos eran más públicos, otros que están en análisis, Guillermo Nielsen, Luciano Laspina, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y, como les decía antes, Javier Iguazel, que hay que ver qué pasa con energía, ¿eh? Ahí. Porque, bueno, obviamente ahí tuvieron mucho apoyo y algo ensamblado con el PRO. Veremos qué puestos también tiene el PRO. Yo le pregunté a la gente de Patricia Bullrich, ¿puede ser que Patricia Bullrich, por ejemplo, se quede con el área de seguridad? Recordemos que seguridad, defensa, por más que sean otros nombres, los nombres los piensa y se encarga Victoria Villarroel de eso. Desde el lugar de Patricia Bullrich me dijeron, no creemos que Patricia Bullrich repita seguridad. Todo eso está en un veremos que se va a definir próximas horas, próximos días. Bien. ¿Cómo imaginás la calle, Julio Bárbaro? ¿Qué va a pasar cuando algunas de estas medidas empiecen a tomar forma? Es decir, que se van a aplicar de determinada manera y lo confirma el propio Miley.